mi muy querido amigo daniel muy buenos días muy feliz cumpleaños bueno hoy estreno nuevo celular con una calidad espero que muchísimo mejor que la que tenía el anterior lo estreno contigo y entonces te deseo que pases un día fantástico con tu cat y con toda la familia con mucha música a tu alrededor y que tengas un feliz una feliz navidad que tengáis una feliz navidad y un feliz año 2019 bueno pues para festejar este día te voy a cantar el área de turandón para que te quede como recuerdo para ti para vosotros no piangie de liu se en un lontano giorno y otto sorriso bueno pues para que te quede como recuerdo que te quede como recuerdo que te quede como recuerdo por sé solo en el mundo no 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 yo no 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 no개�ás ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!